¡Panini, revistas! ¡Woohoo! ¿Tú cuál tienes, Luz? Yo tengo lo nuevo del LEGO Jurassic World, está increíble, estas ediciones especiales que está sacando Panini son lo máximo porque traen actividades, pero traen algo exclusivo que no vamos a encontrar en ningún otro lado ¡Súper! Y yo tengo la de Playmobil que en esta edición trae al astronauta que está espectacular y Luz va a armar el T-Rex que además es edición exclusiva, como bien dices tú, edición súper limitada que solamente vas a encontrar en la revista de actividades de Panini Revistas ¡Sí! ¡Vamos a revisarla! ¡Eso! Ahí están todas las piezas Mientras Luz está armando el T-Rex Está súper bien porque no se salen las piezas Le paso este LEGO y les parece bien, jugo amigos y mientras vamos viendo la revista de este mes que es Playmobil, que está padrísima y vamos a ver qué trae la revista Trae el cómic, como siempre que están bien padres los cómics, están bien divertidos, están súper entretenidos Aquí trae un... ¡Ah! ¡Miren! ¡Un Sudoku espacial! ¡Qué padre! ¿Han jugado Sudoku? ¿Te gusta jugar Sudóculos? Sí, es muy padre ¿Alguna vez has jugado un Sudoku con personajes de Playmobil? ¡No! ¡Chan, chan, chan! Hay que jugar con esto porque te reta a armar, ya sabes que Sudoku es armando líneas que sumen todos los... Aquí en este caso tienes que poner todos los personajes en líneas para que queden diferentes líneas y cada línea tenga a todos los personajes de esta súper aventura Playmobil ¡Mira el póster! ¡Está padrísimo! ¡Ah! Que hay una clave que tienes que descifrar ¿Cuánto desorden? ¿Cómo va el orden correcto de estas piezas para armar una sola imagen? Y continúa con el cómic que trae una segunda parte Además cuenta con su pistola de rayos ¡Pshu! ¡Pshu! Y la revista que está bien bonita, también súper coleccionable con laberintos con imágenes para colorear encuentra las diferencias laberintos más padres y obviamente, bueno, pues la información de la siguiente revista porque el siguiente número va a estar increíble pero eso ya lo platicaremos en otra ocasión ¡Luz! ¿Cómo vas con tu T-Rex de Jurassic World? ¡Están maravillosos! ¡Vamos a ponerlo aquí! ¡Tará! ¡Ah! ¡Qué padre! ¡Nombre! ¡Articulado! ¡Nombre! ¡Wow! ¡Se puede hasta sentar! ¡Es un buen T-Rex! ¡Eso! ¿Cómo se llama? ¡Tirri! Los brazos se mueven ¡Qué padre! ¡Y la cabezita! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está articulada la boquita! Y aparte trae su mirada de T-Rex malo así ¡Rrrr! También mueve la cabeza ¡Súper increíble! ¡Está muy padre! 65 piezas para armar con su instructivo y además, insisto, es una pieza súper coleccionable porque es de edición ultralimitadísima nada más la vas a encontrar aquí ¡Exacto! Y viene el cómic con parte de la historia o una historia ¡Exacto! Y a diferentes actividades sopa de letras seguimos con el cómic aquí es de pues encuentra, inicio, sal ¡Está padre! ¡Está padre! Retos de Briggs un póster ¡Está padre! ¡Encuentra! ¡Es doble póster! ¡Es póster por los dos lados! ¿Se ven cuántas actividades trae? Y aquí está otra actividad o sea, es mucho, mucho material para estar entretenido con las revistas de Panini ¡Fans de Lego, Playmobil y de cualquier rato que quieran pasar ustedes libres! ¡Papás, niños, mamás, abuelitos, abuelitas! ¡Vayan, vayan, vayan corriendo a su lugar favorito! ¡Saben que Panini lo encuentran en todos lados! Y háganse de estas revistas que además son coleccionables y ya saben van a estar saliendo constantemente distintas cosas para que ustedes puedan disfrutar en familia o solitos con Panini Revistas ¡Túes ya lo saben, Juan, amigos! Compártanme el video busquen su revista favorita y nos vemos a la próxima con más de Juegos Guetis y Coleccionales ¡Ya sé los! ¡Yo soy Omar! ¡Y nos vemos! ¡Bye! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!